Muy buenas noches, bienvenidos a la presentación del libro Teoría crítica, imposible resignarse, pesadillas de represión y aventuras de emancipación Vamos a hacer este libro, que por cierto, bueno, este libro está ya a la venta lo que vamos a conseguir aquí afuera y pues vamos a empezar con Marco Aurelio, después Lisset, Aureliano y Esterna, ¿no? Entonces, si quieren besarnos Muchas gracias Este volumen que presentamos esta noche es de muy reciente aparición tiene algunas pocas semanas que salió de la prensa Todavía huele a tinta fresca y los textos son de procedencia variada pero no demasiado no tienen tantos puntos de origen los textos son 11 ensayos los que están en esta colección y varios de estos ensayos son las versiones trabajadas para publicación es decir, corregidas, aumentadas, revisadas y demás de un simposio parecido al que, digamos, promueve la presentación de este libro que es el simposio de teoría crítica desde las Américas y en el anterior congreso de la Asociación Mexicana de Filosofía en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el año 2014 hubo una mesa similar de título y sin duda similar de contenidos de donde proceden varios de los textos compilados en esta colección Los otros de los textos proceden de un homenaje que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM al filósofo alemán que prácticamente era el último sobreviviente de la Escuela de Frankfurt el último de los moicanos, podríamos decir el profesor Alfred Schmitt y esos son otros de los textos yo voy a comentar brevemente dos de los trabajos aquí contenidos el primero es un trabajo de Martin Jay y el otro que quiero comentar pues es mi propio ensayo un poco para que sepan si lo quieren leer o no lo quieren leer entonces el artículo de Martin Jay es muy interesante porque ubica el origen de la Escuela de Frankfurt y yo había leído hace muchos años el libro este de la imaginación dialéctica que es la historia de la Escuela de Frankfurt y recuerdo que era un libro que no me había parecido especialmente bueno me había parecido medio malito y este texto sí me pareció realmente muy bueno creo que hay como una mejor aproximación como más fina claro trata solamente el origen de la escuela pero es bastante revelador y por otro lado el texto que yo escribí para este volumen digamos versión preliminar presente en aquel congreso en Morelia es una aproximación a la obra del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría en donde lo que intento es extraer digamos un concepto de cultura política a partir de su teoría de la cultura son pocas las menciones que hace Echeverría explícitamente digamos una noción de cultura política pero implícitamente siempre está presente en su teoría de la cultura y entonces digamos que yo aproveché tanto mi conocimiento de varios de sus textos claves en esa materia como la cercanía personal que por fortuna tuve yo con él durante varios años para tratar de ir tejiendo fino y construyendo un concepto de cultura política en estricto apego digamos a la formulación de Echeverría claro en versión mía el sesgo propio mío pero tratando de recuperar eso que el autor, el filósofo, el gran filósofo latinoamericano no le había dado como la formulación fina digamos en detalle a ese concepto pues porque sus preocupaciones temáticas eran un poco más abstractas más generales y yo lo que yo sentía la necesidad de hacer eso porque después de de haber tenido una primera formación académica como economista me metí a la ciencia política entonces yo yo veía digamos la necesidad de de incorporar al campo de estudio de la ciencia política un concepto que pudiéramos decir que es el concepto Echeverriano por llamarlo así de cultura política entonces lo que trabajo y ya digamos lo que no está incluido en ese texto y que alguna vez ya en algún momento ya este tendré ocasión de presentarlo es ya lo que sería la cultura política propia del etos barroco que es esto que se discute mucho como una de las principales aportaciones de Echeverría ¿no? esta cuestión del etos barroco y yo este trabajo digamos forma parte de una investigación más grande que gira en torno justamente de la cultura política barroca o la cultura política propia del etos barroco que tiene una una vigencia histórica fuerte y profunda en América Latina ¿no? los pueblos latinoamericanos bueno ese sería el comentario que yo haría para abrir la mesa y seguramente los demás comentaristas harán mejores contribuciones muchas gracias 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 por estar aquí el libro como decía Marco tiene al parecer diversos temas alrededor de los cuales gira pero yo creo que hay tres centrales uno sería una especie de actualización o una pregunta por qué pasa con la teoría crítica hoy de hecho es el nombre del texto que incluye aquí Aureliano y que incluiría también yo creo el texto de Martin Jay que aunque se refiere al surgimiento de la escuela de Frankfurt lo hace también desde una posición muy crítica acerca de de los fundamentos dice él de la escuela de Frankfurt que parecen no estar ahí o estar sin fundamentos juega con una con una palabra en inglés que resulta difícil de traducir que es y con entonces cómo aporta todavía la escuela de Frankfurt es de estar sin fundamento en el sentido en contra del notológico en contra de algo que existe por esencia siempre poniendo en vilo en tela de juicio al propio pensamiento y bueno muchas cosas que creo que aportan para la discusión de la teoría crítica hoy no sólo de los pensadores clásicos de la teoría crítica sino de la labor que en este momento puede jugar la teoría crítica en nuestro acontecer ¿no? ese texto decía el de el de Aureliano que también creo que que pone en marcha un dispositivo crítico que es muy importante en nuestra labor que es enfrentarse a otros pensamientos pero para revelar las ideologías que subyacen y que muchas veces son pues abiertamente cómplices o cerradamente cómplices o como se vea pero cómplices de una realidad opresiva ¿no? un tercer texto que también estaría preguntándose sobre la actualidad de la teoría crítica sería el de Juan Marcos Acevedo él lo hace desde la perspectiva de América Latina específicamente ¿no? qué pasa con la teoría crítica acá que bueno justamente es el tema que compete a este simposio que es teoría crítica desde las Américas ese sería una primera parte o una no está dividido tal cual así pero ese sería uno de los acercamientos al libro ¿no? la actualización de la teoría crítica el otro tiene que ver con un pensador que como mencionaba Aureliano perdón Marco Aurelio es muy importante en el desarrollo de la teoría crítica acá desde las Américas que es Bolívar Echeverría y sobre él también hay varios textos el que acaba de exponer el propio autor del artículo el de David Chávez muy interesante sobre la dictadura del capital y el de Yankel Peralta también alrededor de todos estos problemas que estos días hemos estado discutiendo sobre Bolívar Echeverría sobre lo que él está digamos invitándonos ¿no? constantemente a pensar alrededor de esta reactualización de la teoría crítica desde acá la crítica al eurocentrismo y bueno todo este digamos pues esta marcha de una de una dialéctica que no pues que no se subsuma no solo al capital sino también como lo acabo de mencionar al pensamiento eurocéntrico ¿no? y una tercera parte que justamente incluye de hecho a un ay perdón olvidé decir que Stefan Garner también habla y sobre Bolívar Echeverría en el contexto de Bolívar un un artículo muy interesante sobre sobre la comunicación que creo que como también se ha discutido pues igualmente pone a Bolívar en frente de curiosamente ya hay como una especie de casi dogmatismo de Bolívar o si no no sé ya hay como una versión oficial o un culto bueno no lo sé pero a veces cuando los autores mueren empiezan a pasar cosas raras alrededor de ellos ¿no? habría le decía yo una tercera línea ¿no? alrededor de la cual giran los textos que sería el pensamiento de Alfred Schmitt como bien mencionó Marco Aurelio y de hecho se incluye un texto del propio Schmitt que fue su prólogo a este libro clave de él que es el concepto de naturaleza en Marx pero es un prólogo que él escribió en el 93 donde ya después del concepto de naturaleza en Marx fue la tesis doctoral de Alfred Schmitt en los 60's entonces para los 90's ya Alfred Schmitt ya se está preguntando otras cosas alrededor de su propio texto de la Escuela de Frankfurt y de Marx en específico que es la naturaleza frente al ecocidio que estamos viviendo ¿no? entonces este prólogo creo que tiene esa relevancia que deja muchas cosas que pensar y que releen en el propio Marx porque después de todo Marx no podía saber lo que se avecinaba ¿no? tampoco era un oráculo con respecto al devenir de este capitalismo tan salvaje en torno al pensamiento de Schmitt hay tres textos uno es el mío que se llama Alfred Schmitt y el potencial subversivo de la sensualidad y bueno pues ahí yo trato de hablar justamente de estas cosas que Schmitt toca sobre el pensamiento de Marx de manera crítica en cuanto no solo esta cuestión ecológica sino también lo que Schmitt va a retomar de Feuerbach que Marx pasa por alto que es la relación no nada más metabólica con la naturaleza sino también contemplativa entonces bueno en torno a eso gira mi texto de aquí Carla tiene una aportación muy importante acerca del materialismo dialéctico de Alfred Schmitt que creo que bueno a mí es uno de mis textos favoritos no es porque está aquí la autora pero bueno que delinea muy bien ¿no? cuál es esta aportación dentro de esto que se llama materialismo dialéctico uno podría pensar otra vez ¿no? pero no no es otra vez es una vez más y mejor y bueno pues yo también los invito y por último una contribución al concepto de fetichismo en Alfred Schmitt valor de uso como forma natural de David Ruzman que lástima que no esté aquí porque también es un gran texto que hemos estado hablando justamente del valor de uso como forma natural pero él lo va a ver a diferencia de lo que hemos discutido mucho más sobre Bolívar Echeverría desde el específico el específico modo de abordar esto por Alfred Schmitt bueno eso sería lo que lo podría decir muchas gracias por darnos este seguimiento de pues ahora escucharnos a Aureliano bien bien Lisette ha hecho una glosa que toca muy completa el contenido del libro y a mí me gustaría sobre todo destacar el hecho de que es resultado de un trabajo colectivo discontinuo quizás episodico quizás pero de una discusión que lleva ya años entre nosotros y que insiste de manera episodica ha ido configurando un grupo vamos quien quien toca la campana para que acudamos quizás es Estefan en este grupo pero mi trabajo en particular no se generó el diseño de este grupo sino de otro grupo en el que también participó que el que toca la campana ya es Eduardo Subirato entonces de hecho la versión primitiva de mi trabajo apareció estar colgada en la red en una revista virtual que se llama Crisis y Crítica que edita la Universidad del Valle en Colombia es la versión primitiva esta versión ya está mucho más trabajada pero me gustaría destacar eso y subrayar eso hay libros colectivos que se hacen porque hay dinero para hacerlo y a uno llama y dice mandame un artículo para completar un número de páginas y publicarlo he dicho bueno debo confesar que lo he hecho con aceites terribles al respecto prometo no volver a hacer pero pero este libro no este libro es resultado de una discusión insisto continua discontinua que ha puesto sobre la mesa los tópicos que están aquí en torno a la figura de Echeverría en torno a la figura de Alfred Smith en torno a la propia de rotero y condición actual de la teoría crítica o de las posibilidades de hacer teoría crítica desde América Latina y a mi esto me parece muy importante porque tú cuando tiene sus renuevos de vez en cuando como ha sucedido en Querétaro hace relativamente poco en donde me parece una especie de modelo para la discusión que tendríamos que hacer cuando nos encontremos es decir el resto del tiempo estamos dispersos por ahí pero yo creo que es muy importante fomentar y tratar de conservar esta idea de encuentros en torno a nuestros quehaceres habituales porque es ahí donde nuestras ideas se ponen en juego donde realmente se arriesga la 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 postura que uno ha tomado por respecto a ciertas cosas se expone a la crítica y bueno le permite a uno criticar a los demás y se va conformando insisto un un telón de ideas que no se queda hasta y sobre todo que no se demora de sí mismo ¿por qué? porque las circunstancias van cambiando los problemas van cambiando y nosotros mismos vamos cambiando como parece ser evidente entonces yo quisiera destacar eso el IVA es resultado de este tipo de trabajo y me gustaría y sería de una manera de una manera el el mensaje que querría dar que sigamos haciéndolo es decir se ha hecho antes se hizo en Querétaro se está haciendo ahora a pesar de las adversidades y de nosotros nos agotamos que hemos sido objeto este se sigue haciendo y yo creo que se debe seguir haciendo y que esto dará cada vez frutos más maduros más incluyentes también con respecto a una discusión que debe ser diversa y que debe convocar distintas posiciones pero que tiene a final de cuentas como objetivo claro el transformar este mundo que cada vez es más horrible y que creo que con el concurso de nuestras ideas podría por lo menos desde el punto modesto y quizás marginal que ocupamos en este universo ser distinto y por eso que apostaría bueno enhorabuena por la aparición del libro y extendería una casi invitación a los que estamos aquí para que sigamos en esta relación continua y descontinua pero sobre todo poniendo en el centro de nuestra atención la transformación de las cosas gracias muchas gracias Aureliano por estas palabras y pues ahora le damos la palabra a quien fue el coordinador del libro de Estefan si muy bien si tal vez quería empezar retomando algo que dijo Aureliano haciendo tu libro hacia el pedazo hacia la teoría crítica de la escuela de Frankfurt creo que lo que distingue a esta corriente filosófica o de teoría social como lo quieran llamar de otros del siglo XX aparte del contenido que ahorita es importantísimo pero con este contenido solo han podido llegar justamente como dice Aureliano también ahorita de manera colectiva y eso ha sido algo de este inicio parte del proyecto que Horkheimer impulsó Max Horkheimer no es así que se juntan más para como dice para ir a un instituto donde se inicia es la convicción la división en diferentes facultades o en diferentes licenciaturas o maestrías o lo que me llamar carreras disciplinas es el de la retoma de Lukács no tiene como fin de mejorar conocimiento como una especialista tenemos especialistas para cada tema cada uno o cada una es muy buena en lo suyo sino Lukács dice y Horkheimer retoma este de ahí creo que hay que seguir retomándola la división de trabajo en las ciencias sociales tiene en fondo la misma función que el capitalismo en general y su función claro por un lado es aumentar las ganancias las fábricas etcétera pero la función principal es otra diría Marx y Lukács lo aplican para las ciencias también la función principal es controlarnos justamente tenemos cada uno en el cajoncito donde está encerrado en su conocimiento es el lenguaje limitado y sin muchas conexiones con nosotros los tienen tan aislados y tan digamos estúpidos en los fondos además tiene una palabra muy bonita que es el idiota que soy especialista es muy buena esos son los fondos no son discúlpenme pero somos todos idiotas de nuestra especialidad y de otra en el sentido que no entiende nada a lo mejor si sabemos muy bien de dos o tres cosas y podemos dar conferencias maravillosas pero para realmente entender la sociedad aporta eso Lukács no solamente no aporta nada sino es prioridad de mí él y este que toma la bienvenida ellos dirían incluso que la ciencia como ella funciona lo que aporta es la destrucción de la verdad no solamente estamos en serio ojalá que podemos hacer como unos bulbonos de sabobacho no hacen nada y somos peores ellos dirían lo que la función de la ciencia hoy en día es aún más difícil entender la verdad social entonces y en eso estamos entonces el intento sería voltear la tortilla digamos y hacer lo contrario y el paso decisivo vamos no sé si pero uno de los pasos decisivos es justo esto salir de estos cajoncitos en los cuales todos nos metieron y de alguna manera nos dejamos meter y participamos estamos por las becas etcétera ni modo participar los títulos todo eso que en alguna manera todos me imagino que estamos aquí la mayoría hemos hecho para más o menos sobrevivir en este mundo académico pero al mismo tiempo es falso digamos lo hacemos porque a lo mejor no encontramos otra salida yo también lo hago pero es profundamente falso hacerlo y un poco sí tomando lo que dijiste ahora el intento sería como aunque sea limitado aunque sea a lo mejor algo porque la tiene pequeña comparación con las otras cosas existentes trata de salir de esa lógica insisto no solamente otro contenido que por supuesto es importantísimo pero la idea sería que este otro contenido de manera aislada es imposible lograr y no solamente por las horas de trabajo limitadas sino mucho más importante es el argumento de salirse de ese encierro y ahora me diría retomando la serie de Lukács que como todos estamos formados de esta manera de los idiomas de su especialidad no vamos a poder salir de eso en nuestra vida eso ya olvidémoslo pero como grupo a lo mejor sí como grupo a lo mejor colectivamente discutiendo con gente con diferente formación no sé si es el caso aquí porque es un congreso de filosofía aunque Marta tiene formación más de colombista yo también mencionaste y me imagino que otros también vienen de otras áreas que no son especialmente de filosofía y otros vienen de otros países que por lo menos tienen otras perspectivas en este por el simposio de Argentina de Colombia de Brasil de Estados Unidos ¿de dónde más? me dicen ¿de dónde más? Colombia sí, bueno ya no me acuerdo de todos los países pero digamos también Brasil sí, bueno pero lo que quiero decir aunque sean también filósofos o algo así a lo mejor hay otra experiencia cotidiana otra forma de hacer filosofía o ciencias sociales en cada país otra tradición entonces la idea es un poco en este esfuerzo colectivo insisto no solamente tener más fuerza porque somos más sino tener más fuerza como Marx siempre insiste que la división de trabajo si fuera organizada de otra manera no solamente sería menos el nivel de explotación y menos el tiempo de trabajo perdido para cosas inútiles sino también sería una cualidad totalmente diferente de la subjetividad humana no sería que solo se desarrolle de una manera colectiva colectiva en el sentido digamos verdadero de la palabra no en el sentido de esas masas estalinistas o nazis sin comparar son muy diferentes yo creo que son masas digamos desubjetivizadas cada uno a su manera ahorita no se trata de eso no se trata de una subjetividad de verdadera vengan y hablan mucho de las masas de manera muy positiva en ese sentido que diría solo en el colectivo en donde cada uno desde sus o cada una desde sus objetividades desde su experiencia desde su reflexión que participa podemos realmente lograr la creación de los individuos por un lado que no se pueden crear o construir solas y por supuesto de lo social como puede decir de manera general dicho en este caso de lo que mencionaste a Berliano pasa lo mismo una teoría crítica que quiere entender lo que está pasando y como podemos cambiar o frenarlo por lo menos pasa esto en mayor medida porque la teoría conservadora por capitalista no les importa mucho que no entiendan nada de eso se trata que su función es ayudar que no se entiendan nada entonces si ellos trabajan de manera aislada digamos es también no hay ningún problema porque ellos no quieren romper con el entendimiento de la sociedad para nosotros es grave si nosotros nos sometemos a esta lógica hacemos justo lo contrario que queríamos hacer que se materia que se revela que sale de lo dominante etcétera entonces en ese sentido para nosotros es indispensable esta colectividad de la cual hablas y es cierto estoy de acuerdo de alguna manera no quiero compararnos con los de Frankfurt y después exiliar y como muy exagerado pero como el intento aunque no hemos logrado todavía hacer la gran cosa pero si hacer unos pasos que tampoco han sido tan irrelevantes creo no en esa dirección puede crear un grupo cada vez más incluyente con más disequinas también más perspectivas etcétera cuyo fin principal sería eso entender qué está pasando en el caso de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt su pregunta central pienso yo era por qué el capitalismo sigue existiendo a pesar que es obvio que no funciona la primera guerra mundial en Europa quedó totalmente claro que esto no funciona solo llevaba la guerra había muchos intentos de superar luego había la caída del fascismo y la pregunta es por qué por qué la gente apuesta otra vez en el modelo fascista incluso en su peor acción hasta hoy conocida que es la nacional socialista y la fascista entonces por qué no por qué pasa eso si ya entendimos que eso no funciona por qué otra vez no tomamos el proyecto no solamente que no nos resistimos incluso participamos activamente entonces yo creo que eso fue su pregunta de ellos no sé si hoy en día sería exactamente la misma manera de formular la pregunta que nos une pero todo sí es parecida ¿no? por qué no logramos pagar eso por qué no es posible a pesar de estar hoy en que más y más desastres hay por qué no somos capaces de pagarlo por qué decir que solo por la represión y poco los cartelistas tienen muchos recursos y yo creo que es una significación terrible ¿no? se ve en las elecciones se ve en el apoyo de las masas que a veces tienen ciertos gobiernos Trump ¿no? en Estados Unidos es un buen ejemplo que muchísima gente está en favor de él no de algunas ¿por qué? ¿por qué pasa eso? ¿por qué no hay ni siquiera en la agradeza y muchas veces los actos una ruptura con lo existente que tanto nos destruye? entonces yo creo que sería de alguna manera a lo mejor hay que formularlo más precisamente la pregunta que de alguna manera nos une cada uno con su perspectiva con su método con su herencia teórica su formación etcétera y yo creo que de esto se trataría y sí yo creo que si en un poco también lo hemos logrado hasta ahorita a falta de un día en su impuesto como obviamente la discusión es central y no en el sentido que Hitler tanto criticaba la opinión que no sea una discusión de verdad que realmente se desarrollan en algún momento y tratan de aportar algo a lo mejor de manera destructiva incluso si me parece equivoco lo que dijo la otra persona o de otra manera pero de realmente que tomasen serio justamente también en serio a los que aburrieron ¿no? no como dijiste no como es la palabra no lo que me dijiste hasta el antes no es tan organizados a los que nos pasa por uno y a otros sino tomamos en serio aunque ya no nos hablen a viva voz porque ya no pueden pero de alguna manera sí discutir con ellos aunque ya no estén ahí físicamente presentes están presentes sus textos sus recuerdos a veces grabaciones etcétera entonces entrar entre nosotros y también con ellos con Marx mismo entre bueno con toda esa tradición crítica que hay que es amplia yo creo que simplemente discutir con ellos de detectar también los errores como ya lo dijo por un lado son errores que desde antes se hicieron y por otro lado son cambios de la realidad que hacen que una teoría que como hace 20 años era bastante interesante se vuelve aburrida o hasta falsa en algunos aspectos ¿no? entonces es cierto por ejemplo la devolivación surge en un momento esto discute muy poco pero damos un solo ejemplo como la teoría cambia con el tiempo su teoría de los entes surge cuando Salinas dice México va a entrar a la modernidad eso va a ser por fin un país moderno como ven y mucha gente de la izquierda mexicana claro no son salinistas en el fondo si lo son en el sentido que se cree en este cuento y quieren modernizar México y modernizar quieren decir a mucha gente así hace como los europeos o los estadounidenses y luego el segundo paso hacia ese comunista socialista si somos de izquierda radical los políticos deberían esperarse no, no es así como debemos de ahí tomar otro camino tenemos que copiar lo que sean otros países puestos entre los rusos y por favor queremos comentar un ejemplo y creo que ya era un contexto de un debate diferente ya no Salinas está ahí pero ya no tiene este poder digamos ideológico ese discurso de la modernización creo que hay un cambio ahí, no, con el pan etcétera hay como una derecha más abierta digamos que ya de plano habla de tradiciones muy nefastas etcétera y yo creo que también hay que de alguna manera ajustar a nuestra respuesta a eso otro día un poco lo que discutimos en la mañana que de plano abriera dijo y a salir la razón de alguna manera Peña Nieto se perdió de la revolución mexicana era una información rarísima yo de primera vista pero estoy de acuerdo con ella que solo tiene sentido en el debate actual de la derecha con su discurso nefasto de la familia con la supuesta familia y supuesta armonía etcétera donde olvida por completo todo lo que significa familia un día en México y en otros países entonces yo creo que en ese sentido el discurso de la modernización tipo salinas ya perfecto ahí tenemos otro debate entonces por ejemplo de letos pagatos papá letos pagatos pero no es como más y me decía pues parón nota que si se cometió a veces en letos pagatos no iba a decir eso en ese sentido que ya se dice demasiado fácilmente ah es que letos pagatos entonces pero bueno insisto discute no tanto rosalinas pero con este ambiente que en la misma esquina no existe tenemos que ser modernos como aquellos que si son modernos en Europa etcétera entonces Bolivia dice no eso no me interesa aquí somos modernos hace muchísimo tiempo y eso nos capitaliza muchísimo tiempo y tenemos una manera muy específica que tiene su propio fracaso es diferente al fracaso del golpeo entonces el fracaso necesita otra respuesta tenemos como su propio creo que el letos pagó para quererlo más como la alternativa como el fracaso propio cada uno tenemos nuestro fracaso el fracaso mexicano no es el mismo que el alimán entonces la respuesta a este fracaso capitalista en cada región diferente a veces es diferente pero existe este debate perdió un poco de fuerza hablando ahorita de los que están en poder que están sustituidos por un debate abierto también de la derecha muy diferente al del salinismo entonces la respuesta también es diferente el mismo etos barroco si se puede competir aunque un error lapsus fue el llano en el etos barro en el sentido que se puede prestar una tratación conservadora y esto no se ha discutido pero lo voy a decir rápido Bolívar siempre dice el etos barroco es rebelde y al mismo tiempo conservador si lo voy lo cita en su vulgarización esto casi no se menciona Bolívar aunque de alguna manera defiende el etos barroco a sus críticos contra sus críticos simplones al mismo tiempo sabe que esta cosa es nefasta y entonces el etos barroco es nefasto de alguna manera lo que vemos ahorita la familia las machos etc esto también se ve con la roca entonces lo que quiero decir entonces debemos de tomar debate y en cada como dice en cada momento actualizarlo entonces yo y eso me avalore el examen al libro me ha hecho mucho odio pero digamos el libro trata de aportar por el interés del debate y tal vez unas palabras variantes del dinazo a Alfred Schmitt me gusta mucho el caso del libro como en alguna manera se encuentran Alfred Schmitt y Bolívar Schwery que son dos partes la primera parte sobre todo es que son con Bolívar la segunda sobre todo es que son con Schmitt y claro la primera parte también Martin Cheyno que hizo este libro muy famoso Imaginación Dialéctica que propone el libro general sobre la teoría crítica hace muchos años ya lo escribió y él estaba en Morelia en el congreso y nos ofreció participar del libro entonces me gusta mucho que estén los dos juntos porque bueno por una cosa no sé la quiero mencionar porque es biográfica pero es más que eso la única vez que Bolívar lo hizo en Frankfurt era porque lo invitó Alfred Schmitt no habíamos obviamente nunca comentado a Bolívar Echeverría pero nadie de los francotianos de hoy dicen que es la segunda generación pero bueno es otro tema entonces Schmitt sí claro en parte digamos negoció un poco con él pero digamos Schmitt entendió entendió la importancia del pensamiento de Bolívar Echeverría y yo creo que en muchos puntos no estaría de acuerdo pero entendió que es importante discutir con él y fuimos también un día juntos los tres cenarios y fue bastante interesante el debate es lo que quiero decir de alguna manera creo que lo que pasa en este libro debería haber pasado más en la realidad solo había un solo encuentro de dos, tres, cuatro horas más de un limitado yo creo que fue como un inicio de abrir un debate en la teoría crítica aunque en este momento el encuentro fue en Frankfurt pero abrió un debate más internacional de esto estoy convencido si nos seguimos encerrados no sabemos los cajoncitos de carreras etcétera como dije al inicio también y las nacionales o regionales América Latina aunque me parece importantísimo que la realidad latinoamericana creo que tampoco hay que encerrarse en eso entonces como tampoco hay que encerrarse en el golpeo o norteamericano entonces eso sería otro intento no? pues me gusta que hay cierta parte de esa persona internacional aquí yo creo que a mí hay que mirar un debate internacional y antes los marxistas como ustedes saben desde que Max dijo su famosa frase del proletariado unido etcétera se sabe eso pero una y otra es la izquierda ha olvidado eso y también la izquierda teórica no solamente la política ha olvidado que el internacionalismo es la base de todo internacionalismo no hay ni anticapitalismo de verdad y tampoco teoría crítica es el capitalismo de verdad esto estoy convencido y ese es el sentido el libro mismo a lo mejor no es tan internacional que es como parte de este intento y pues me refería a este otro encuentro entre Alfred Schmitt y Bolívar Echeverría de empezar un debate no solamente que no se evocente sino que realmente es internacional donde realmente hay una descripción verdadera sin subordinación sin festejos falsos pero tampoco sin una glorificación de lo propio algo que fue en parte de la escritura en este congreso que me parece sumamente falso pero la respuesta del egocentrismo no puede ser latinocentrismo o algo así esto seguro que es también comúnmente falso entonces a menos que seamos peronistas algo así pero si somos de izquierda de verdad no podemos hacer eso si tenemos que tomar el sello que es lo que dice Max la inmensión de las naciones es 100% capitalista y burgués 100% no hay ni un porcento de aportación izquierdista en el concepto de nación no lo hay aunque a veces se piensa otra cosa y claro habla de como lo llaman como es nacionalismo o nacionalismo o algo así pero hoy tenemos un partido de izquierda estamos de acuerdo no es un partido que defiende los intereses capitalistas que tienen cierto gaspudio burgués es para ellos está bien que hagan eso o lo que decían que lo hicieron pero para nosotros no nosotros si somos de izquierda ahorita tenemos un proyecto necesariamente internacionalista entonces también en ese sentido digo me gusta que tratamos de abrir como un debate aunque sea en papel entre Bolivia chefería desde el marco latino y el Futschmidt desde Europa gracias muchas gracias entonces bueno los invitamos a que lean el libro que está justo afuera a la venta claro por supuesto y no solamente bueno que en esta lectura haya una crítica también porque esa es la idea como este libro es un colectivo que haya puesto un proceso de diálogo constante como lo dijo Aureliano y Estefan es un pensamiento que se va construyendo entonces muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias